Se trata de una formación práctica que se desarrolla entre ayer y hoy sobre la obtención del certificado digital para los colectivos. En esta formación también se ofrece información para la adquisición de herramientas de manera que se pueda facilitar el acceso a las sedes electrónicas de las distintas administraciones como la del Ayuntamiento de Algeciras. El delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, ha destacado los esfuerzos para abrir esta formación hacia las asociaciones y sobre todo al movimiento vecinal, ya que la pandemia ha puesto de manifiesto la gran utilidad de poder realizar trámites online. Por último, Juliá ha amosado su satisfacción por la gran acogida que ha tenido esta iniciativa y ha habido cuenta del gran número de asociaciones, sobre todo vecinales, que han participado.